Creo que he tenido una vida plena y por eso esa sonrisa sigue estando. Llego Armando Maradona salió a cenar y se levanta un señor de otra mesa, le dice pues hoy Pepito era el mayor mafioso que había en esa época en Nápoles. Si le tuvieras que hacer una carta corazón abierto por María, ¿qué le dirías? Le digo que no la quiero. ¿Qué porcentaje hay de que el señor Leo Messi vuelva el año que viene aquí en Barcelona? Yo, cuando no esté, me gustaría, estaría encantado de que seáis lo más felices posibles. Y se puso, y se enfrentó a ellos, yo creo que en alguna ocasión le rindieron cuentas. Bienvenidos un lunes más al podcast de Better. Hoy es un podcast muy especial porque tenemos aquí a una persona muy especial, un guerrero, un luchador nato, una leyenda, exportero de primera división, entrenador conjuntamente con Luis Enrique, de uno de los mejores barsas de la historia, al frente de Neymar, Messi, Iniesta, Xavi. Ganasteis todo lo que podías ganar y en 2020 anunciaste que padecías ELA, también conocida como esclerosis lateral amiotrófica. Juan Carlos Unzue, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien. Encantado de que hayáis venido aquí a mi casa. Casita. Y que me lo hayáis puesto fácil, ¿no? A ti por estar aquí, es muy especial para nosotros estar aquí. Eres una inspiración para mucha gente y de verdad es un placer tener. Esta horita contigo va a ser de pura inspiración. Ojalá que os diviertáis lo que yo me voy a divertir. Sobre todo, que se diviertan los que nos vayan a escuchar o ver después. No lo dudamos. Seguro que sí, porque tienes un mensaje muy guay que contar. Bueno, muchas cosas. Tu vida también es súper interesante. Pero primero de todo, para los que no sabemos tanto de fútbol, como por ejemplo yo, yo sí que te conozco porque tenemos un amigo en común y me ha contado muchas cosas de ti, pero me gustaría que introdujeras un poquito y nos explicaras quién es Juan Carlos Unzue. Pues a ver, Juan Carlos Unzue es un chico de pueblo, de un pueblo a 5 kilómetros de Pamplona, que ha tenido una infancia feliz, formó parte de una familia con 6 hermanos, en total una chica y 5 chicos somos, y que tuvo la suerte de hacer de su hobby su profesión, que esa profesión no duró solamente la época como futbolista, como portero en este caso, sino que la pude alargar como entrenador de porteros, como segundo entrenador y como primer entrenador. O sea que he tocado casi todos los palos que se puede tocar en un equipo de fútbol. He formado parte del equipo de mi tierra, donde jugué mi primer partido y mi debut, jugué mi despedida durante 4 años, he jugado 2 años en el FC Barcelona, 7 años en el Sevilla, 2 años en Tenerife y 2 años en el Oviedo. Después formé parte de un staff del FC Barcelona 11 años más, 8 de ellos como entrenador de porteros, con Frank Reijard y Epe Guardiola, y como segundo entrenador, 3 años con Luis Enrique. ¡Qué guay, qué guay! ¿Y como persona? ¿Cómo te defines? Pues lo que te decía, una persona normal, ¿no? Pues muy familiar, muy activo. Yo diría que en los tiempos que corren me habrían diagnosticado hiperactividad, seguro. Seguro porque no paraba. No cuadra mucho con que haya sido portero, porque dices, un portero es el que menos se mueve en el terreno del juego, ¿no? Y yo, sin embargo, lo he sido. Luego explicaré por qué creo que he sido portero en un momento dado, ¿no? Bueno, ya te digo, yo feliz por haber sido capaz de crear una familia. Además, una familia con unos valores importantes que nuestros padres ya nos los habían inculcado y que creo que nosotros hemos sido capaces de inculcar a nuestros hijos, ¿no? Padre de tres hijos, Aitor, Jesús y María, y casado desde los 22 años con María, mi novia desde prácticamente los 10, 12, 13 años. O sea, que imaginaros... Joder, qué bonito. Pues sí, no es lo habitual ahora, ¿no? Y también, en tu descripción, yo añadiría, creo, en lo poco te he conocido, muy positivo y muy sonriente también. Sí, sí. Pero yo creo que eso viene como consecuencia, ¿no? Del tipo de vida que he tenido, de esa felicidad que yo he sentido en muchas ocasiones. Entonces, también os tengo que decir, y hablaré por seguro de ello, que también he pasado por momentos de decepción, de frustración, como no puede ser de otra manera cuando practicas un deporte desde muy joven, ¿no? Entonces, bueno, yo suelo decir incluso que esos momentos de dificultad y de frustración me han hecho más capaz y, en definitiva, me han ayudado a crecer, ¿no? Entonces, yo creo que he tenido una vida plena y por eso esa sonrisa sigue estando en muchos momentos de mi vida, ¿no? He tenido esa vida plena, no hasta el día del diagnóstico de ELA. Yo sigo diciendo que el día de hoy, haciendo esta entrevista, yo me siento pleno. Pleno porque, en definitiva, me siento útil. Como sabéis, mi intención es dar mi sentido de vida desde que hice público mi diagnóstico, es darle visibilidad a la ELA y, sobre todo, pues también generar eventos que, en un momento dado, nos den la posibilidad de conseguir recursos económicos para la causa que, por desgracia, está muy necesitada de ellos. Qué guay, qué guay. Luego vamos a entrar, creo, ¿no?, en todo el tema del ELA y eso, pero un poquito también para que la gente te sitúe un poco más y porque yo sé que es una historia muy interesante. ¿Cómo empezaste en el fútbol? Bueno, mira, voy a contar un poco la historia antes de ese sueño, ¿no? Yo a los 13 años no había jugado un solo partido oficial. A los 15 años firmo por Osasuna en la categoría de juveniles y al tercer año de juvenil soy internacional sub-18, juego un mundial sub-20 en el año 1985 y me suben al primer equipo de Osasuna con 19 años recién cumplidos. El segundo portero, supongo. Sí, bueno, yo pensaba sinceramente que estaba para jugar, pero evidentemente tenía un compañero que también estaba muy bien y él era el titular. Yo empiezo esa temporada en el banquillo y en una jornada vamos a Murcia, en el campo de la condomina, y mi compañero de puesto, Roberto, comete penalti y se lesiona. Entonces, de pronto, claro, él tiene que irse a la grada y yo tengo que salir. Y lo primero que tengo que intentar parar es un penalti a un rival. Porque se lesionó haciendo una falta. Así es, dentro del área y cometió penalti. Entonces, bueno, mi primera acción es intentar parar ese penalti que, por suerte, lo conseguí. Entonces, creo que no ha habido demasiados debuts con esa fortuna. Pero es que lo bueno es que no se quedó ahí lo de los penaltis. Porque a los tres días yo jugaba en Pamplona, mi primer partido, ante mi gente con el estadio a rebosar porque jugábamos la vuelta de una eliminatoria con el FC Barcelona, que en el Camp Nou ya habíamos ganado 0-1. Yo no había jugado, mi compañero era el titular, había tenido además una muy buena actuación y veníamos con ese resultado favorable. Entonces, claro, la gente de Pamplona estaba irrosionada, entusiasmada en poder eliminar el FC Barcelona y pasar de ronda. En el partido perdimos 0-1 en los primeros 90 minutos, pero tuve bastante trabajo y obviamente se me dio bien ese partido también. Entonces, que llegamos a la prórroga, seguimos con ese resultado y vuelta otra vez a los penaltis. Tanda de penaltis. Y llega el último penalti... Pero estabas nervioso. O sea, antes de eso, ¿qué sientes tú con tanta responsabilidad y tan pronto en tu carrera? Yo creo que la inconsciencia de aquel momento me ayudó a... Yo no recuerdo estar nervioso. Vamos a decir que uno sigue... Recuerdo de toda mi carrera de que cuando se acercaba a un partido el día de antes y la noche anterior al partido tú notabas como un gusanillo ahí dando vueltas por tu estómago. Pero yo lo identificaba eso como algo positivo. Como que llegaba a algo importante. Y era ese partido. Entonces, bueno, como os decía antes, en el debut en el Sáder llega el último penalti y si lo paraba nos clasificábamos. Y se lo paré a Marcos Alonso, padre, que murió además hace un poquito tiempo y nos clasificamos. Pues claro, imaginaros en tres días tres subidones... Héroe local, ¿no? Bueno, en aquel momento, pues el mejor del mundo. Ya sabes, no es que te lo creas tú, es que te lo hacen saber. La prensa, pues evidentemente, exagera lo que has hecho. Seguramente a todo el mundo le llama la atención. Porque yo además creo que he tenido una fortuna, una de muchas. Y es que las primeras impresiones, cuando he ido a un club, no antes de esos primeros momentos de acción, he tenido buenas actuaciones. Entonces, se suele decir que la primera imagen que se lleva una persona de otra marca muchas veces, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, en una cantidad importante de situaciones, ha sido favorable. Después, lo tienes que hacer muy mal para que cambie esa imagen tuya, ¿no? Hizo amor a primera vista, parando ahí los dos penaltis clave. Leyenda. Hablando de leyendas, coincidiste en el Sevilla con el gran Diego Armando Maradona. ¿Cómo fue compartir vestuario con un personaje como Diego Armando Maradona? Que todo el mundo lo ama. Y muchos dicen que es de los mejores de la historia que ha habido nunca. Pues sí, fue muy interesante, ¿no? Porque, imaginaros, claro, para nosotros, yo tenía entonces 25 años, aún muy joven, tener a nuestro ídolo, al mejor jugador del mundo en nuestro equipo como compañero, pues era fantástico. Es verdad que el momento que llega no está en el mejor momento de su carrera, pero tuvo una época, una serie de partidos, o de meses, que adelgazó, que realmente se puso más cercano a su máximo nivel y lo disfrutamos a tope. Pero yo suelo decir que hemos disfrutado de Diego Armando más como persona que como futbolista. Sobre todo los compañeros. porque yo por lo menos he podido aprender mucho de él y la gente puede pensar, sí, con lo que habrán oído muchos chicos jóvenes que nos escuchan, ¿no? Le digo, Armando Maradona. Yo con él lo que me di cuenta y después lo he podido corroborar con Leo Messi por todos los años que he trabajado con él, la gran diferencia, la enorme diferencia que hay entre ser un jugador de un equipo o importante, un buen jugador a ser el número uno del mundo en un deporte como el fútbol. O sea, la diferencia es abismal y la complejidad también es abismal. Entonces, yo a veces cuando ves a la gente que enjuicia muchas veces o enjuiciamos a los demás sin conocerlos, pues lo que sientes es que te vas a equivocar muchas veces. Y con Diego se han equivocado en muchas situaciones porque él era un tío muy cercano, muy espléndido y no solamente en lo material, sino también en lo personal. ¿Hay alguna anécdota que se pueda contar para que la gente entienda cómo era a nivel humano él? Sí. Mira, yo me acuerdo y creo que esto no lo he dicho nunca, que él nos explicaba cuando llegó a Nápoles. Pues después del primer partido con su mujer salió a cenar un restaurante, me imagino pues uno de los mejores de Nápoles y tal, ¿no? Y de pronto pues estaba a mitad de la cena y se levanta un señor de otra mesa al lado. Viene, le pregunta, ya sabía quién era, ¿no? Le decía Armando Maradona y tal, le dice pues soy Pepito y ese Pepito era el mayor mafioso que había en esa época en Nápoles. Y entonces le saluda y tal, evidentemente bueno, no pasó de ahí pero a la otra mañana dice que llega a casa y de pronto llega un paquete enorme y con un regalo. Claro, abre el paquete con un regalo y la mayor televisión que había en el mercado la más grande se la había enviado este señor. Claro, y él decía ¿qué le dices? ¿lo rechazas? Claro, al final te la quedas y además le tienes que agradecer. Pues claro, ya es el inicio de una relación que difícilmente te la puedes quitar de encima, ¿no? Entonces, por eso digo, parece todo muy sencillo pero no es tan sencillo cuando eres ese tipo de personaje casi, ¿no? De persona, ¿no? Sí, porque antes estabas hablando también de eso que decías que hay una gran diferencia entre ser bueno y ser el número uno. ¿A qué diferencia te refieres? Pues yo creo que en todos los aspectos, sobre todo por una parte la mediática, o sea, la privacidad deja de existir. O sea, digo, Armando Maradona, Leo Messi, incluso me atrevería a decir un Pe Guardiola, un Luis Enrique, este tipo de personas del fútbol de máximo nivel no pueden ir a ningún sitio sin ser reconocidos. Eso no es fácil. Yo lo hice alguien que ha estado con los mejores pero desde un rol un poco más secundario que me ha dado cierta privacidad. Yo he sentido acompañando a esos a esas otras personas números unos que eran privilegiados de poder estar viviendo muchas cosas parecidas a ellos o con ellos pero desde una perspectiva un poquito más pues eso a distancia y con tranquilidad y después la presión la presión porque Diego Armando por ejemplo era un tipo que había salido de una familia muy humilde que evidentemente quería que el futbolista estuviese tratado como correspondía y quería lo mejor no para él para todos los futbolistas y él peleó con la FIFA peleó con todo Dios y se puso y se enfrentó a ellos y yo creo que en alguna ocasión le rindieron cuentas yo tengo esa sensación yo por ejemplo de Leo Messi no le he visto ese tipo de problemas creo además que no los ha tenido pero si he sentido con Leo por ejemplo la presión que podía sentir igual Diego pero también a veces he podido sentir la frustración y yo suelo decir me hubiese gustado estar media hora en la mente de Messi para conocer qué nivel de frustración puede llegar a tener una persona porque estoy seguro que el máximo lo ha sentido él y lo ha sentido él porque él era una persona muy exigente con todos los que estaban alrededor porque eres el mejor y quieres ganar absolutamente todo pero era muy exigente consigo mismo entonces ya te digo yo le he visto algunos momentos que que no han debido ser nada sencillos de superar y creo sinceramente que lo que le va a diferenciar cuando deje de jugar respecto a los otros números unos que ha habido en otras épocas es la capacidad que ha tenido para aguantar durante tantos años en el en el top uno totalmente bueno y ya lo del último mundial claro ganar el mundial con 35 años ya es que lo ha hecho casi casi ha cerrado el cupo ya no le queda prácticamente nada que ganar esa es la realidad volviendo un poco a Maradona ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado Maradona? que te haya marcado que digas hay una parte de Maradona dentro de mí yo creo que no es tampoco consejos yo creo que al final son formas de hacer o sea él no no hacía falta que te dijese nada o te sugeriese nada para tú interiorizarlo ya solamente ver cómo actuaba yo creo eso te marca te marca porque es una persona que los primeros que estamos pendientes de él somos los compañeros imaginaros en un vestuario en esa época claro estás atento a todo lo que hace entonces yo por ejemplo otro de los detalles que me llamó la atención de él es que al segundo día se sabía el nombre de jardineros de los fisios de toda la gente que había alrededor del equipo ya no te digo la de los compañeros entonces claro yo le doy mucho valor a eso porque a mí personalmente me cuesta muchísimo quedarme con los nombres de la gente entonces que él siendo quien era al segundo día imagínate a ese jardinero imagínate a ese utillero que al segundo día le dice Pedro Juan me das esto me puedes ayudar aquí para eso te quedabas sorprendido ¿y cuánta gente habrá conocido en su vida para poder seguir acordándose de nombres? seguro me imagino que a todos no podía memorizarlos pero a los que tenía cerca ya no hablo de compañeros como os he dicho solamente los tenía muy en mente ¿y tú crees? porque antes estabas diciendo que Messi era muy autoexigente lógicamente pero también muy exigente con los demás jugadores ¿tú crees que para ser porque esto siempre me lo he preguntado también para ser número uno en fútbol bueno hablemos de fútbol ahora para ser número uno en fútbol ¿crees que hay otras habilidades que son importantes como por ejemplo ser buenísimo liderando? sí, claro claro que necesitas o sea yo creo que no ha habido ningún número uno que solamente haya sido talentoso en sus capacidades físicas técnicas los números uno al final se hacen querer también porque lideran porque lideran equipos porque asumen responsabilidades que otros tenemos mucho más complicado asumir entonces yo creo realmente al final te van ganando por esa capacidad de liderar y sobre todo de asumir la responsabilidad cuando las cosas no van bien al final cuando salía todo bien cuando se gana tanto uno como el otro pues todos encantados pero cuando se perdían ¿quién sentía que tenía más responsabilidad en no ganar? los números unos entonces ver cómo actuaba ver la capacidad de superar otra vez esa frustración y de ponerse otra vez ahí en el césped a liderar y a seguir disfrutando del siguiente partido pues yo creo que eso marca a los que estás alrededor ¿y qué tipo de liderado crees tú que es clave en el fútbol? igual porque hay muchos tipos de jefes el jefe que te mete broncas el jefe que hace más horas que nadie y pone el ejemplo ¿qué tipo de liderado crees tú que es el que más funciona en el fútbol? a ver yo el que sí creo que ya no es efectivo es el el jerárquico vamos a decir el jefe cabrón sí o sea el que quiere solamente liderar a través de su jerarquía hoy día yo creo que está liquidado no llega yo después entre la gente que hace y la gente que dice evidentemente me gusta la que tiene las dos capacidades y pongo por delante al que tiene fortaleza en lo que hace o sea al final hablar siempre es más sencillo que demostrar y que hacer entonces esa gente que dice yo soy el primero vamos a hacer el entrenamiento y el que está primero soy yo y el que asume esa responsabilidad soy yo el que más entonces yo creo que realmente ya no solamente en el fútbol yo creo que en la vida las personas que realmente lideran y son seguidas a día de hoy son gente que te tiene que aportar algo está claro pero sobre todo gente que te aporta con el hacer con su buen hacer que guay porque esto creo que lo he preguntado porque creo que se extrapola fuera del fútbol fuera del vestuario a la empresa que a nosotros nos toca muy de cerca también porque cada vez tenemos más equipo y estamos aprendiendo a hacer estas cosas porque no teníamos ni idea entonces quería escuchar que pensabas y me parece muy interesante pues hacer hacer y decir pero sobre todo hacer que ya veráis como siguen los demás entrenaste junto a Luis Enrique a uno de los mejores Barças de la historia con jugadores que yo que no tengo ni idea de fútbol hasta yo conozco Xavi Neymar Messi Iniesta que marcó el gol que nos hizo ganar el mundial ¿cuál crees que fue la clave del éxito en este equipo? pues yo creo que la clave del éxito en parte fue lo primero la ambición la ambición de muchos de esos que ya habían conseguido absolutamente todo la época de Pedro Guardiola y que querían tenían la fuerza para seguir queriendo ganar todo de nuevo entonces yo creo que lo primero la ambición y después dentro del vestuario dentro de lo que era al campo de juego yo creo que en el momento que Ney Luis Suárez y Leo se dieron cuenta que juntos les iba a ir mejor olvidando un poco sus egos personales aquello empezó a funcionar evidentemente Leo te demostraba cada entrenamiento quien era el número uno y los demás lo aceptaron lo demás lo aceptaron sintieron que juntos les podía ir muy bien y así fue evidentemente ellos ponían la guinda al pastel en muchos de los partidos pero también es verdad y todos lo sabemos que en un equipo esos tres por muy buenos que fuesen si los otros ocho incluso el resto de jugadores que nuevamente no juega no hubiesen conseguido nada entonces bueno yo creo que ese punto de responsabilidad colectiva ayudó mucho si los líderes en el campo en este caso tienen esa unión tienen ese feeling los demás van a seguir sin ninguna duda con mucha más facilidad y como líder como gestionas un equipo como lo que tú decías antes que cada uno puede tener una ambición personal tan grande o un ego al final de conseguir ellos a nivel de individuos cosas muy grandes como lo canalizáis conjuntamente con Luis Enrique para decir aquí la ambición es conjunta la ambición de cada uno la dejamos de lado y aquí lo que tenemos que hacer es ganar todos a ver mira yo recuerdo incluso aquel año para descanse Johan Cruyff recuerdo alguna declaración suya que ya le había oído anteriormente incluso siendo pupilo suyo que tener ella no hablaba de tres hablaba que tener dos gallos en el mismo gallinero lo complicaba todo mucho vuelvo a repetir yo creo que la clave fue que ellos dejaron ese ego personal no es que lo dejaron pero sí que priorizaron el colectivo porque en el fondo se iban a aprovechar ellos cada uno personalmente del rendimiento de todos entonces yo creo que nos lo pusieron fácil no desde el inicio porque también hubo sus momentos de hecho si recordáis aquella temporada en navidad como consecuencia de un partido perdido en Donosti en San Sebastián contra la Red Sociedad bueno pues Leo no viene a un entrenamiento frustrado por esa derrota y ahí fue como el punto de inflexión ese punto donde te das cuenta que o tiras para adelante o aquello iba a ser un desbarajuste yo me acuerdo que jugábamos contra el Atlético Madrid ese siguiente partido de Liga y me acuerdo que comenté con Luis allí antes del partido y hoy nos vamos a dar cuenta si esto va para adelante o no al minuto 5 si ellos están enchufados del minuto 1 ya verás esto tiene muy buena pinta oye empezó el partido y fue una locura de partido le ganamos al Atlético Madrid y lo pasamos por encima y aquello fue el inicio de ese triplete a los 6 meses casi ni 6 meses 5 meses y pico ¿cómo hacéis para que ellos reflexionen? ¿tuvisteis que hacer charlas? ¿fueron ellos solos? ¿qué fue lo que pasó? a ver está claro que ahí el líder tiene un punto importante y Luis lo tenía además yo digo que una de las mayores virtudes que tiene Luis es que tiene carácter que lo transmite pero lo transmite de forma muy natural y llega yo te puedo asegurar que su mensaje llegaba al número 1 ¿por qué? porque sentían que desde el staff y sobre todo el míster les podía ayudar a conseguir lo que querían conseguir entonces yo creo que vuelvo a repetir la clave es que sea un vestuario ambicioso a la vez ese quizá era la mayor o era la mayor dificultad porque claro esa ambición no conllevaba que solamente la tenían el día del partido no el día a día cada entrenamiento cada tarea que hacíamos en el entrenamiento era era a cara de perro ¿había muchas peleas entre jugadores? no peleas no pero sí discusiones y sobre todo te digo yo en aquellos momentos claro era el segundo entrenador yo tenía que hacer de árbitro en la mayoría de las tareas que eran competitivas entonces yo te puedo decir mejor que no me equivocase porque si no me llevaba o sea que igual te venía para ti la bronca hombre claro al final ahí me di cuenta lo difícil lo difícil que es ser árbitro y te digo que estoy hablando no de jugadores que te estaban engañando desde el minuto uno no al revés pero claro alguna te equivocabas porque en el fondo claro yo no era árbitro entonces no tenía la capacidad de los árbitros para poder bueno acertar en un porcentaje tan alto si los profesionales se equivocan no te ibas a equivocar imagínate imagínate pero claro en el momento del efervescente ahí no se aguanta nadie o sea que el codazo había que aguantar el codazo en Neymar fue por esto porque fuiste un mal árbitro no 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 aquello fue sin querer era además una tarea era un rondo yo creo que yo estaba cogiendo y estaba como con la cabeza abajo cogiendo algo en el suelo y él tiró para atrás y no me vio ni nada para nada no fue ningún ningún problema personal y se arrastraban mucho estas peleas después días o era algo rápido era el momento vale vale el momento y cuando acababa el entrenamiento todo sonrisa y ya está vale vale pero esa ambición que tenía todo el equipo y especialmente estos tres jugadores ostras claro lo que conllevaba era que cada tarea la querían ganar en la vida igual que el fútbol Juan Carlos hay momentos que parece que está todo perdido que en la ida te meten 4-0 y parece que todo se va al garete ¿cómo mantienes la motivación en estos momentos? pues a ver yo suelo decir que hay una clave y es que yo me sigo sintiendo hoy útil porque yo creo que esto lo necesitamos absolutamente todas las personas en el momento que uno no se siente útil de cualquier manera y hay miles de maneras de formas de sentirse útil puedes estar en vida pero eres un muerto viviente entonces yo me sigo sintiendo útil de una forma muy diferente a como lo he sido la mayor parte de mi vida pero os puedo asegurar que tanta o más satisfatoria que la anterior porque al final yo ahora lo que me siento útil es dando y ayudando y lo que te das de cuenta es que cuando das y ayudas recibes de forma multiplicada y además eso que yo estoy recibiendo no es algo material no es un título no es un mejor contrato no es cariño y respeto y eso es difícil de explicar lo que se siente pero os puedo decir que me hace tener pues como os decía antes una sensación de que tengo muchos momentos de felicidad a pesar de estar enfermo de ella parece precioso porque yo creo que se te transmite en la mirada y en la sonrisa todo el rato la energía que te sale desde dentro de hecho al principio has dicho y bueno me ha gustado mucho cuando lo has dicho porque ha sido como muy natural has dicho que que bueno que agradeces a la vida tener esta positividad y esta felicidad y yo yo soy de los que piensan igual me equivoco que muchas veces hay gente que sufre las mismas cosas en la vida y que igual estaría en la misma situación que tú y estaría pues igual triste deprimido o con otra actitud y tú sin embargo eliges desde mi punto de vista ser positivo y ser feliz así que yo creo que de verdad es un también trabajo tuyo no es solo lo que te ha dado la vida y estoy bueno orgulloso o contento de verte así de positiva así de feliz y creo que eres un ejemplo sí pero yo digo que yo no estoy nada haciendo nada diferente a lo que hacía anteriormente en mi vida o sea en cuanto a comportamiento en cuanto a mi actitud yo por eso a veces cuando me decís estas cosas ¿no? pues me quedo un poco casi como que no sé qué decir ¿no? pero pero yo digo es que he sido así siempre entonces para mí es como me sale de forma natural el poder hacerlo de esta manera ¿no? es verdad que yo sé por compañeros y compañeras de enfermedad que esto desgraciadamente no es lo habitual yo creo que en parte cuando tú recibes un diagnóstico como el que yo he recibido dependes también un poco del tipo de persona que tú hayas sido antes de y yo creo que el tipo de persona que yo había sido antes de me ha ayudado a llevar la enfermedad de mejor manera pero también me atrevo a decirle a a todas las personas primero que tenemos una capacidad de adaptación y de superación muchísimo mayor de lo que nunca hubiésemos imaginado ojalá que a nadie le tuviese que vivir situaciones complicadas como la mía como la de tanta gente ¿no? pero son parte de la vida y además son parte de la vida que nos hacen o nos dan la posibilidad de crecer entonces yo también creo que a mí me ha ayudado una palabra que yo sentí que llegó a mi mente el día de mi diagnóstico y es aceptar aceptar que la ELA también iba a formar parte de mi vida como la habían formado momentos de dificultad momentos de éxitos anteriormente ¿no? entonces ese aceptar que no tiene nada que ver con conformarse ¿eh? no 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 aceptar te da la posibilidad de algo que ya no puedes ni controlar ni cambiar que era ese diagnóstico llevarlo de la mejor manera porque está claro la ELA es muy limitante físicamente imaginaros para una persona como yo que le he exigido tanto a mi cuerpo estar ahora en un punto bueno pues una silla de ruedas desde hace dos años y necesitando ayuda para movilizarle aunque sea un metro ¿no? pero hay otras cosas también volviendo un poco al principio para la gente que nos esté escuchando y no sepa qué es la ELA tú el 18 de junio 2020 anuncias en una rueda prensa a todos tus amigos y a nivel público que padeces ELA padezco esclerosis lateral amiotrófica más conocida como como ELA ¿qué es la ELA Juan Carlos? pues mira la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que produce una atrofia muscular no solamente atrofia muscularmente a las extremidades como es mi caso sino que también en un momento dado y puede ser un primer síntoma se ven afectados los músculos que nos dan la posibilidad de comunicarnos de hablar de deglutir e incluso prácticamente todos los afectados los músculos que nos dan la posibilidad de respirar y ese es el momento que tú necesitas hacerte una traqueostomía para seguir en vida esta es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura no tiene tratamiento y tiene una esperanza de vida media entre tres y cinco años la curiosidad de esta enfermedad que a mí es lo que creo que hace que que vivir siga mereciendo la pena es que nuestras capacidades cognitivas en la mayoría de los casos no se ven afectadas entonces yo digo yo voy a poder seguir siendo sintiéndome Juan Carlos Unzue hasta el último día y eso aunque sea inmóvil en una cama me da mucha tranquilidad entonces eso sería en un resumen lo que es la ELA pero aunque os hayan parecido esas consecuencias muy graves y lo son muy limitantes para mí no es el gran problema que tenemos los enfermos con ELA en nuestro país el gran problema que tienen la mayoría de mis compañeros y compañeras es que esta es una enfermedad carísima no más cara que otras muchas pero otras muchas la sanidad se hace cargo de las ayudas y te ayuda a en cierta manera llevar la enfermedad de mejor manera o con un tratamiento hospitalizado o con una operación nosotros lo que sentimos es que en el momento del diagnóstico nos quedamos fuera de este mundo porque no hay ayudas prácticamente ¿a qué te refieres con que no hay ayudas? ¿por qué no hay ayudas? pues por ejemplo yo creo que viene como consecuencia de que nosotros en el momento del diagnóstico nos derivan a servicios sociales como consecuencia de pasar nuestra enfermedad en nuestra casa en nuestro domicilio en la mayoría de los casos entonces eso que hace que tú estés bajo el paraguas de servicios sociales de la dependencia pero claro os voy a poner un caso por el grado de dependencia por el máximo grado de dependencia que te pueden dar en un momento dado igual te dan 400 euros de ahí yo no he oído a nadie que pase de esos números claro con 400 euros al mes ya me contarás qué puedes hacer qué puedes pagar cuando tú en un momento dado mínimo necesitas cuatro cuidadores porque somos dependientes 24 horas al día 365 días al año entonces esos cuidadores no puedes trabajar si tienes pareja y tu pareja te tiene que cuidar muchas veces deja de trabajar para cuidarte y entonces claro qué ocurre claro que el coste de esos cuidadores solamente de los cuidadores y no hablo de otras más cosas de reformas de material que necesitas corre a cargo del afectado o de su familia entonces qué ocurre que hay muchos compañeros y compañeras que además de la limitación que te genera esta enfermedad que ya es bastante cruel lo que sienten es que están arruinando a su familia sienten que son una carga económica inasumible para su familia y lo que deciden es morir wow esa es la realidad entonces creo que hay muchas razones y más cuando tienes una enfermedad como esta para llegar a un momento y decir ya está suficiente pero que esa razón sea económica creo que no lo podemos permitir sinceramente como sociedad tenemos un problema y eso yo no sabía que estaba ocurriendo tampoco hace cuatro años y por eso hice público mi diagnóstico para que se conociese la ELA y se conociese cuál es la cruda realidad entonces ahora ya no me pueden decir sobre todo los políticos que son los que pueden cambiar algo que no conocen lo que es la ELA porque por suerte los medios nos han dado tiempo y espacio o nos dais para poder explicar a mucha gente lo que es la enfermedad entonces ahora ya no tienen perdón ahora ya no tienen excusa ¿hay alguna cosa que como individuos podamos hacer para ayudaros en la causa o hay alguna asociación donde se pueda donar o hay pues mira el que estemos hablando aquí y que nos estén escuchando seguramente mucha gente joven ya estáis aportando vuestro granito de arena a partir de ahí es verdad que hay asociaciones y fundaciones a día de hoy en todas las comunidades que lo que hacen es cubrir parte de eso que no cubre el Estado la administración entonces se puede apoyar se puede ayudar a través de donaciones a esas asociaciones o fundaciones que irán en beneficio de los afectados y sobre todo los afectados que tienen más necesidades si alguien quiere también donar hacia la investigación hay una fundación que se encarga específicamente de esto sobre todo que es Fundación Luzón si lo buscan en redes lo van a poder encontrar y ahí exactamente ahí se puede donar también para la investigación de la enfermedad el último estudio que hay en España que yo creo de data de hace un par de años así dice que del dinero que se invierte en investigación de la ELA el 80% es dinero perdón privado y solamente el 20% es dinero público entonces claro necesitamos que obviamente el Estado o la Administración invierta más en investigación que nos guste o no nos guste a los actuales enfermos es la solución seguramente no nos vamos a beneficiar pero es la solución y que inviertan esas ayudas bueno dejamos el link de todas estas asociaciones abajo en la descripción para que la gente pueda clicar pueda ver pueda donar os invitamos a que lo hagáis Juan Carlos para situarnos un poco tú como te diste cuenta cuáles fueron los primeros síntomas que tuviste pues mira esto fue en enero del 18 yo estaba de entrenador de primer entrenador en el Celta de Vigo y yo empiezo a sentir que mi cuerpo acumulaba un cansancio exagerado y en aquellos momentos bueno pues yo después de comer sobre todo solía salir a desconectar un poco y andar un poco en bicicleta y mi cabeza le pudo a mi físico me quedaba descansando la mayoría de los días un par de horas echando siesta intentando recuperarme aquello empezó a preocuparme cuando en la primavera ese año 18 yo empiezo a salir en bicicleta y en vez de mejorar mi condición física a través de estar unas horitas encima de ella lo que sentía era que acumulaba cansancio y ese verano apareció un síntoma visible es que este dedo de la mano izquierda empezó a funcionar a un ritmo diferente que el resto bueno yo pensaba que había sido como consecuencia de una caída en bicicleta pero el doctor aquella visita ya me dijo que era parte de mi proceso que no tenía que ver nada con la caída aún con los síntomas que tenía no se atrevió a diagnosticarme ELA lo hizo el siguiente verano 1 de julio del 19 que esto que me ocurrió en la mano me ocurrió también en el dedo del pie derecho y entonces ya tenía suficientes síntomas para decirme que tenía ELA deciros que esta enfermedad normalmente se suele diagnosticar como consecuencia de descartar o desechar que son otro tipo de enfermedades neurodegenerativas porque al fin y al cabo lo que te están dando casi casi es una sentencia de muerte porque te están diciendo que es una enfermedad incurable y una esperanza de vida media entre 3 y 5 años entonces ya se aseguran al 100% diría yo al 200% los neurólogos y neurólogas que tienes esta enfermedad ¿no? Y cuando te dicen esto Juan Carlos se te para el mundo por completo A ver antes lo hemos comentado ¿no? que por suerte para mí me siento privilegiado por ello apareció una palabra la palabra aceptar aceptar que la ELA también iba a formar parte de mi vida ¿no? entonces yo creo que esa aceptación tan rápida tan natural lo que me ha ayudado es a llevar esta enfermedad que es muy cruel muy limitante en el aspecto físico de la mejor manera ¿no? sobre todo mentalmente también me atrevo a decirles a las personas que puedan tener en un momento dado un diagnóstico de este tipo o cualquier problema que no todos somos iguales que no se tienen que preocupar porque no aparezca esa aceptación el primer día que quizá otra persona va a necesitar una semana y quizá otra un mes y quizá otra un año pero que en el momento que la acepten eso sí me atrevo a asegurarles todo dentro de la gran dificultad va a ser un poquito más sencillo Y a nivel eres y eras una persona súper deportista te ha gustado mucho el deporte siempre ¿cómo vives esta inactividad física de ahora mismo? Pues pensando en lo que puedo hacer sinceramente creo que ahí está la clave también yo creo que eso ya es una de mis virtudes o me estaba dentro de mi actitud antes del del diagnóstico o sea yo recuerdo conversaciones me acuerdo con mi madre muchas veces claro que te llamaba de pronto un domingo a la mañana tú esperando a que llegase el partido y no te da pena no poder venir a la comunión o a la boda de tu hermano o cualquier otro evento que teníamos familiar y le digo sí me gustaría estar contigo le decía estar con vosotros pero tengo otra responsabilidad y la tengo que cumplir y estoy centrado en esa responsabilidad en lo que tenía y podía hacer y yo creo que eso es lo que ahora me ha llevado pues a pensar de esta manera ¿qué puedo hacer? si tú al final piensas en eso lo que vas a evitar es frustraciones pero como te digo esa aceptación y ese pensar en qué puedo hacer en estas circunstancias complicadas me ayuda me ayuda a llevar la enfermedad como la llevo sin ninguna duda y eso lo que te hace es también y viene en relación a otra pregunta que hemos hablado antes o a otra parte importante que tú seas capaz de sentirte útil y al final esto es como un reloj ¿no? como las manetillas de un reloj giras para un lado y todo es positivo o si giras en el sentido contrario todo se va a complicar mucho más entonces pues un privilegiado porque esas manetillas vayan girando en el sentido correcto ¿no? con María has vivido momentos increíbles salisteis desde los 14 o 15 años os casasteis con 21 o 22 habéis hecho tres hijos increíbles te ha acompañado momentos súper buenos en tu vida pero ahora quizás los que se pueden nombrar como los peores de tu vida está aquí a tu lado cada día ayudándote en todo momento ¿qué sientes por María? si le tuvieras que hacer una carta corazón abierto por María ¿qué le dirías? pues mira yo suelo decir que es una forma de hablar pero para que se pueda entender desde afuera ¿no? yo hemos discutido muchas veces porque ella decía que ha estado siempre enamorada de mí y yo tengo la sensación de que el enamoramiento es algo temporal y yo lo recuerdo como algo fantástico pues cuando te conoces en los primeros años hay un momento que ya bueno pues dices le quieres a la otra persona ¿no? le quieres y le respetas entonces yo digo que ahora claro al percibir que estás en dificultad que eres dependiente prácticamente como os he dicho para cualquier cosa que requiera movilidad para searte para ir al baño para ducharte para secarte o sea absolutamente para todo casi y sentir y percibir que lo hace con todo su cariño con todo su respeto hacia mí pues yo ahora le digo que no la quiero que la amo y es para que se entienda ¿no? o sea yo creo que es un nivel de que si no hubiese sido diagnosticado con esta enfermedad no habría llegado a sentir seguro es justo que que tengamos que vivir este tipo de situaciones para amar a una persona más o quererle más no lo sé si es justo o no es justo pero es lo que yo siento y eso es lo que os cuento lo potente que es el amor es increíble pues sí gracias por compartir esto Juan Carlos un placer gracias por ser muy sentimentales pero es bonito también yo creo que esta parte tan humana que a veces pues pasamos un poco quedamos por supuesto muchas cosas y hoy en día más con la gente joven que en teoría se nos da una imagen de que todo aquí te pillo aquí te mato y no hay amor creo que también es bonito contar un poco todas estas historias pero yo creo ahí que la gente joven no tenéis toda la responsabilidad yo creo que es más responsabilidad de nuestra generación yo tengo la sensación que nos cuesta mucho transmitir nuestras emociones totalmente muchísimo y yo ahora que está muy de moda la igualdad creo incluso que a los hombres más no sé si al final esta sensación de que crean que estás débil que no sepan que estás en dificultades todas estas cosas yo creo que son un poco estúpidas porque además el no mostrar nuestras emociones nos hace perder momentos fantásticos y muchos de ellos que nos pueden ayudar porque yo he tenido experiencias yo suelo decir que hay momentos en la vida que tú tienes un problema que no eres capaz de solucionar personalmente y lo que a mí me ha aliviado y mucho es transmitírselo a otra persona y todos tenemos alguien a nuestro alrededor o sea que animo a toda la gente que nos esté escuchando que si un día tiene un problema realmente grave que puede aparecer en cualquier momento y que no es capaz de solucionarlo personalmente que muestren esa debilidad que tengan la humildad para mostrar esa habilidad sabiendo además que muy posiblemente ese contarlo transmitirlo a alguien te va a aliviar mucho y en muchos casos a mí me lo ha hecho me ha ayudado a resolver el problema sin tener que en un momento dado ir a un profesional pero si hay necesidad de ir a un profesional que lo hagan pero sobre todo lo que no debemos hacer nadie es quedarnos con el problema dentro porque eso se va enguistando y cada día es peor y cada día es mucho más complicado entonces no es tan difícil me parece muy bonito lo que dices porque a veces lo que sentimos lo decimos muchas veces cuando es demasiado tarde y hay tantas cosas y tantas historias que creo que se han perdido por no decir lo que sentías en cierto momento sí sí yo mira otra de las cosas que suelo comentar y que he podido reflexionar antes os decía que sentirte arropado cuando uno está en dificultades es realmente cuando más lo necesitamos y lo agradecemos pero digo ¿por qué? a veces si sentimos algo positivo por alguien estamos esperando a que esté en dificultades para hacérselo saber a mí esto me ha pasado o sea yo sé a todos nos ha pasado sí seguro seguro pero en mi situación yo digo amigos amigos y amigas que me han hecho saber su cariño y su respeto después de de hacerle saber cuál era mi diagnóstico creo y estoy seguro que si no hubiese llegado a este diagnóstico no me lo hubiesen hecho saber y hubiese perdido ese momento yo de felicidad al escuchar ese cariño y ellos de agradecimiento por mi parte entonces seamos un poco más abiertos contemos un poco buena reflexión y buen consejo vamos todos a intentar decir las cosas buenas antes de que lleguen los momentos malos sí porque las malas las solemos sacar bastante fácil sí sin problema y con mal tono encima exactamente eso es lo peor y antes estabas mencionando que has resonado mucho dentro de mí cuando lo has dicho que tú también estabas metido en esa rueda de non-stop siguiente proyecto que casi no te da tiempo a disfrutar de las cosas buenas y que bueno en parte gracias o por el ELA también te pudiste salir de esa rueda y te ha dado reflexiones muy bonitas y nuevas formas de pensar etcétera ¿qué consejo le darías tú a una persona que está dentro de esa rueda de no parar de proyecto de no disfrutar de las victorias? pues mira yo creo que todos necesitamos un momento para reflexionar pero a veces yo por experiencia digo que si esa reflexión llega estando en tu lugar de trabajo en el mismo lugar de trabajo con las mismas personas que estás habitualmente yo creo que aunque le des tiempo a esa reflexión yo creo que esa reflexión no es demasiado efectiva yo creo que a veces necesitamos salir un poco de ese espacio verlo un poco con perspectiva lo que estamos haciendo y escuchar a gente diferente de la que estamos día a día porque nos va a dar otra visión de lo que estamos haciendo diferente y no pues enquistada o relacionada con el día a día en nuestro trabajo en nuestro deporte en nuestros estudios en nuestra vida entonces yo creo que necesitamos a veces salir ¿cómo harías para salir? pues mira yo esta experiencia o esta reflexión la he tenido el día que dejé de trabajar yo he tenido un año antes de mi diagnóstico y antes de mi última experiencia en Girona como entrenador cuando terminé en Vigo la temporada 17-18 yo descansé por primera vez en toda mi vida durante un año y ahí es cuando me di de cuenta de la necesidad de esa perspectiva de la necesidad de ese tiempo para la reflexión porque cuando estás dentro por mucho que reflexiones por mucho que hables en equipo estás metido en esa velocidad brutal que en cualquier sector te lleva el día a día entonces ese salirme del espacio tener un poco de tiempo y poder hablarlo con otras personas hizo por ejemplo que tomase decisiones diferentes en el día a día con el Girona y alguno podrá decir joder pues tampoco te fue muy bien es verdad no estuve más que 12 jornadas y quizás no estuve a la altura de las expectativas pero me ayudó personalmente a hacer las cosas con algunos cambios y creo que de mejor manera te alejaste del mar para entender las olas dicen sí ¿no? pues está bien no pero es verdad es verdad y muchas veces lo pienso sí que también creo o igual esto va a sonar un poco a excusa pero siempre muchas veces tienes estas ganas de alejarte pero al mismo tiempo tienes siempre ese miedo de alejarte y dejar todo lo que estás haciendo por si se para por si no te va tan bien totalmente yo creo que en cierta manera tenemos temores y somos presa un poco de los temores de los miedos de ese es decir me voy a bajar del tren de ese tren que me ha costado tanto subirme y eso en el fondo es falta de confianza es falta de autoestima en el fondo si tú sabes que estás haciendo las cosas bien si tú sientes que tienes que reflexionar y que tienes que parar un momento ¿por qué no te van a volver ni a buscar otra vez? ¿por qué no vas a ser capaz de conseguir otra vez de estar al nivel o incluso yo creo de mejorarlo? muchas veces las mejores cosas de la vida están aquí fuera fuera de esta zona de confort fuera de este día a día de esta rueda están ahí a veces es tan fácil o tan difícil como parar y mirar un poco qué deseamos nosotros mismos porque muchas veces fluimos y es lo que tenemos que hacer y es lo que toca pero pocas veces nos preguntamos ¿cuál es nuestro deseo? ¿cuál es nuestro nuestro punto final? nuestro talento diría yo yo creo que todos tenemos algún talento todo el mundo es como muy bueno en una cosa seguro es verdad que a veces para llegar a poder trabajar o hacer lo que tú sientes que estás más capacitado pues yo también digo que a veces hay que currar y hay que currar en cosas que no nos gustan tanto pero que no olvidemos esto el percibir el pensar en qué somos buenos y si somos buenos en esto ¿por qué no hacemos lo posible para trabajar en eso? ¿y por qué no hacemos lo posible para ser nosotros nuestros propios jefes? o sea yo me encanta la gente emprendedora me parece que son gente valiente y es una de las cosas que suelo repetir mucho sobre todo a los jóvenes que a mí si algo me ha dado tranquilidad en estos últimos tres años después del diagnóstico es mirar atrás y sentir una frase o escuchar una frase que dice Juan Carlos lo intentaste cuando me ha apetecido algo cuando he querido hacer algo como solemos decir me he tirado a la piscina y unas veces ha salido mejor y otras veces ha salido peor bueno por las veces que ha salido bien la he disfrutado a tope las veces que ha salido mal has aprendido he aprendido los errores he asumido mi responsabilidad porque la decisión había sido mía además y en algunos casos lo he vuelto a intentar entonces eso va relacionado con la autoestima con la confianza en uno mismo y sobre todo con ser valientes y atrevidos digo hay que ser valientes y atrevidos en esta vida os puedo asegurar que se vive con mucha más tranquilidad cuando tienes esa sensación ¿cómo crees que una persona hoy en día puede tratar su autoestima cuando todo el día nos están comparando las redes sociales nos comparan con el de al lado ¿cómo crees que alguien hoy en día puede reforzar su autoconfianza? porque creo que como tú dices la autoconfianza es la clave del éxito pues mira yo creo que todo parte de que normalicemos que todos absolutamente todos vamos a tener momentos de dificultad vamos a tener momentos de frustración vamos a estar decepcionados que no es el único o es una excepción estar en dificultades las dificultades todo este tipo de situaciones son parte de la vida y ese normalizar que eso nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento yo creo que va a ayudar a que nuestra autoestima esté un poquito mejor y a que seamos un poco más valientes y a que tomemos decisiones que estén más relacionadas como hablábamos con lo que realmente queremos hacer pero también os digo nunca fue fácil y yo creo que yo soy de una generación en que me puedo sentir privilegiado porque he sentido que el país en general y evidentemente ha habido mucha gente que ha pasado problemas ha ido de menos a más pero hemos tenido además la suerte en mi generación de vivir de ese menos a más pero además sabiendo y escuchando lo que les había costado a nuestros padres y entonces quizá eso lo que nos ha llevado en algún momento es equivocarnos porque creo que en muchos casos hemos sobreprotegido a la siguiente generación que son nuestros hijos claro sí 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 ese querer que estén lo mejor posible que que no tengan malos momentos o que tengan lo menos posibles pues a veces lo que ha llevado es a que esos chicos o chicas cuando ha llegado un problema o una dificultad digan ¿esto qué es? yo no soy capaz de solucionar este problema y lo sois porque la gente joven yo digo que hoy yo siento que están más preparadas que la que estábamos nuestra generación de la misma forma que nuestra generación posiblemente estaban más preparadas pero lo que han vivido nuestros padres en la generación anterior a la nuestra yo digo que a nosotros nos ha aportado absolutamente todo todo para realmente luego actuar un poco en consecuencia aunque ahí haya habido algunos momentos como hemos dicho que quizás nos hemos equivocado sobre proteger demasiado pero las capacidades vamos no tengo ninguna duda que las tenéis y mucho mejor gente más preparada de lo que éramos hace 40 años ya no te digo yo que he estudiado lo mínimo entonces como no voy a creer en la gente joven sin ninguna duda además yo digo que lo tenéis todo por delante es ahí lo bonito que es eso vivir con ilusión creo que esto es algo que ya lo has contestado bastante pero para esa gente que está pasando ahora mismo también por momentos difíciles resumir en pocas palabras en qué se basa tu felicidad a día de hoy me gustaría que resumieras en pocas palabras eso pues porque ha cambiado mucho tu vida entonces ha tenido que buscar nuevas cosas como has hablado antes de sí a mí la felicidad como hemos comentado ya en un par de momentos me la da el sentirme útil o sea eso es la clave yo creo que todos necesitamos tener un propósito ¿no? un objetivo un poco en la vida ¿no? y ver el que eres capaz de llevarlo a cabo y de que eso te pueda dar satisfacción como a mí me da pues yo creo que se retroalimenta ¿no? esta es un poco la sensación que tengo yo yo creo que esa es la clave esa es la clave para mí yo creo que esta pequeña reflexión pienso igual que tú y puede ayudar a muchísimas personas que busquen ese sentirse útil esa cosa que les motiva y que les ayude pues a encontrar la felicidad o la utilidad o cualquier cosa que les haga sentirse mejor así es y ojo la felicidad no es algo permanente aparece desaparece son momentos ¿no? y es lo bonito es que se manuela la felicidad porque hay los momentos bajos así es a mí me gusta decir que la felicidad es como cualquier otra emoción o sentimiento tú cuando estás triste no esperas que vayas a estar triste toda tu vida cuando estás enfadado no esperas que vas a estar enfadado toda tu vida y la felicidad es un poco así es un momento en el que te sientes feliz así es y tienes que aprovechar y disfrutarlo al máximo y saber que es temporal esa es la idea esa es la idea y también muchas veces también en los momentos malos muchas veces analizamos el por qué ha pasado aquel momento aquel momento malo pero cuando van las cosas bien nadie se para pensar porque no se han ido las cosas bien y creo que también es importante en cualquier momento en tu vida analizar qué has hecho para que aquello esté así Juan Carlos ¿cómo te gustaría que el día de mañana se te recordara? pues no es primera vez que lo voy a decir pero me gustaría que me recordaran con esta sonrisa con la sonrisa que por suerte he llevado mucho tiempo en mi cara durante toda mi vida que no genere tristeza o sea cuando se acuerden de mí obviamente que vean un tío que tuvo una vida plena que la disfrutó a tope y sí claro los tiempos dicen que claro comparado con mi madre que tiene 96 años voy a vivir mucho menos pero es que yo he vivido mi vida a todo trapo y tengo la sensación de que la he disfrutado tanto que obviamente como os decía antes cuando me ha apetecido cuando he querido hacer algo me he tirado a la piscina entonces eso me da mucha paz mucha tranquilidad entonces me gustaría sinceramente que el que yo no esté no produzca tristeza porque además si algo hemos podido percibir y concretar absolutamente todos es que nadie somos imprescindibles y yo les digo a mi mujer a mis hijos les digo yo cuando no esté me gustaría estaría encantado de que seáis lo más felices posibles pero no al año de que yo no esté aquí no no el día siguiente si es posible el día siguiente yo estaré feliz de ello eres un ejemplo para nosotros gracias por este momento pero vamos a las preguntas picantes porque Juan Carlos no te vas a escapar vamos a ir a por ti a ver si le quitamos la sonrisa a eso vamos preguntas picantes Juan Carlos Sonsue todo padre tiene un hijo con el que es un poco más tolerante tú tienes tres Jesús Aitor y María ¿quién es tu hijo favorito? y no se vale decir que todos son iguales no todos son diferentes pero para ti eso está claro yo creo me lo pone más fácil Jesús Jesús ¿es verdad Aitor? sí ¿no? es brutal es verdadísima está de acuerdo hasta Aitor o sea imagínate aquí tratamos a todo el mundo por igual y tienes el chupito ahí bien picante así que hazme caso por tu estómago has hecho bien en contestar a ver te voy a pedir una cosa necesito que me cuentes una anécdota lo más fuerte posible de vestuario que esté a la altura de salir en un periódico que mañana nos saquen en todos los periódicos de deporte y los de no deporte también si no chupito no no hay problema he tenido muchas pues mira una vez en el vestuario del Sevilla con un compañero de equipo que se llamaba Manolo Jiménez capitán del equipo muy sevillista y muy sevillano con amor a la familia a los cristos a todas las vírgenes ¿no? y me acuerdo que un día él estábamos en la ducha y entendió que me cagaba en sus muertos y yo no había dicho lo de me cago en tus muertos sino había hecho otra cosa diferente y desnudos en pleno vestuario empezamos a pegarnos uno al otro no nos podían separar los compañeros no me digas caídos en el suelo levantándonos bueno eso si lo graban eso si lo graban sin sonido se puede malinterpretar también también es cierto se podía malinterpretar como dices pero sí sí pero fíjate con Manolo Jiménez es con una de esas personas que a día de hoy estoy o de esos compañeros o excompañeros que estoy más en contacto con él y y él me ha hecho saber es de esos que me ha hecho saber ese cariño y ese respeto que que siempre me había tenido ¿no? y y nunca me lo había hecho saber ¿no? entonces bueno cosas que pasan en el vestuario se arregló ¿no? el día siguiente ya esto es lo que pasa en los vestuarios lo que pasa en el campo muchas veces pasa allí es el momento de discusión ¿y tenías jabón ya puesto o no? yo sí deslizando y todo se rebalaban deslizando deslizando no no fue fue de risa o sea si aquello lo llegamos a grabar hubiese sido un cachondeo para 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 todo siguiente pregunta Juan Carlos se empieza a poner calentita la cosa ¿vale? hecho sabemos está buena está buena está buenísima está buenísima mañana sí que nos sacan los periódicos por esto sabemos que estás muy bien conectado en el entorno Barça ¿vale? según tu información ¿qué porcentaje hay de que el señor Leo Messi vuelva el año que viene aquí en Barcelona? y sabemos que sabes cositas pues mira podéis creer que que sé más de lo que en el fondo sé yo a día de hoy no lo creo o sea que creo no sé un 10% un 20% como mucho no aún lo que he oído no me no me crea una confianza o una una seguridad perfecto otra superada sí sí con esa cifra nos sirve para que para que te vayas salvando de momento vale vale pero te quedan dos así que vamos a hacer que bebas lo voy a conseguir hostia hasta me toca preguntarle a mí al que no tiene ni idea de fútbol a ver Juan Carlos Unzue ordena de mejor a peor jugador a Maradona Messi y Cristiano Ronaldo de mejor a peor yo pondría Leo Messi Diego Armando Maradona y Cristiano Ronaldo pero sobre todo de un equipo ajá vale estamos de acuerdo sí 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 vas a beber me parece que ya me huelo algo me huelo algo lo que pone aquí nosotros leemos al fin esto lo ha hecho un guionista nosotros no tenemos nada que ver creo que no voy a beber ¿no vas a beber? mira creo que no vale vale cuando estabas de entrenador en el Barça ¿vale? de los jugadores famosos que todos conocemos hasta yo que no tengo ni idea de fútbol tienes que elegir el que peor te cae con un nombre con un nombre un nombre que todos conozcamos a ver mira me dice mucha gente empezando por Luis Enrique que yo soy una hermanita a la caridad porque todo el mundo me cae bien y le digo no no todo el mundo me cae bien pero es verdad que me tienen que hacer una putada muy grande para que alguien me caiga mal y sobre todo para que mantenga ese odio pasado el tiempo pero os puedo decir es que en los años que he estado en el FC Barcelona mira que han sido unos cuantos y exigentes es que no he tenido ningún problema el único el único problema que ha generado en el equipo los jugadores es su ambición Juan Carlos tengo tu hijo mira no se lo está creyendo ni él a mí no se lo está creyendo sí sí no está muy bien yo sí me lo creo pero a mí me huele a chupito exactamente me huele a chupito Juan Carlos última oportunidad del Barça o un nombre un nombre el que peor te cae y me sabe mal hacerte esto pero es que tratamos a todo el mundo por igual un nombre de los que mejor te caen el que menos quizás puedes hacer la de todos me caen súper bien pero pero si tuviera que elegir a una persona que una vez tuvimos un mini roce una tontería del Barça tiene que ser del Barça y famoso Manolo Jiménez no nos sirve así es complicado no te preocupes tenemos tiempo todo el día tú eres el que quiere ver el partido después no nosotros así que tú sabrás la prisa que te das estoy intentando recordar los últimos años tienes la opción de beber también Juan Carlos porque el partido está a punto de empezar vas a llegar tarde piensa que si te lo bebes tampoco se ofenderá a nadie bueno va pues me lo bebo para que no se quede aquí el chupito ¿puedes bien? sin problema epa 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 y te la pica madre que os parió que no tiene ninguna culpa oye déjame que te diga una cosa pero así con su sonrisa y su positividad es de los que mejor se estabas caqueando yo pensaba que lo habías conseguido pensaba que lo ibas a conseguir yo también yo pensaba joder pica como pica si bebes un poco de agua creo que puede apaciguar un poco el mal viaje que te hemos dado la gente nos va a odiar pero chicos de esto se trata tratamos a todo el mundo por igual aquí es lo bonito hay diferencias ¿ya mejor? sí eso es un detox con los que se toma Aitor antes de ir en bici pues lo mismo Juan Carlos te dejo que hacía tiempo que no me sentía tan mal ¿eh? ¿sí o no? pero sigue sonriendo el cabrón sí, sí no me dejó de sonriendo en ningún momento eso que nos falte eres un ¿en qué bando estáis? vale hacemos que la pregunte ¿no? o acércate tú al micro sal tú es que él no lo va a saber sal tú venga tú venga Aitor Aitor que es amigo y es un poco cabroncete va a hacernos la pregunta picante claro es que Juan Carlos Juan Carlos es tan buena persona que él no la va a hacer entonces trae va a putear a su hijo para que él la no se le ha pegado todo a mi hijo ya lo veis no, no, no ¿sabes qué es lo bueno? que somos dos y no podemos hablar entonces a veces nos quedamos ahí chupito, no chupito no sabemos qué hacer muchas veces tú preguntas y nosotros después ya vale pues dentro de la polémica que hay entre Sin Azúcar y Carlos Ríos ¿en qué bando estáis? tenemos que elegir a uno tenemos que elegir a uno yo lo tengo para mí tienes que coincidir no, sí, sí yo creo que vamos a coincidir vamos a coincidir vamos a coincidir híjole, es que se ha enfadado siempre quedamos mal con alguien siempre quedamos mal con alguien pero vamos sin miedo ahí no vais a ver no voy a hacer como Juan Carlos voy a hacer como Juan Carlos son dos muy buenas personas es normal es que todos nos caen bien todos son buenos no, no, no quieres un nombre no, no, no no, no, no un nombre vamos ahí no, no, no lo vamos a tomar así que lo dejo a ver nosotros tenemos una relación personal con Carlos que nos ha sorprendido es decir que nos ha sorprendido mucho al conocerlo en persona y hemos visto que sus intenciones eran mucho más veraces igual de lo que pensamos y que es una persona que de verdad como ser humano es un 10 es un 10 sí, sí puede aparentar que no por sus redes y por el papel que tiene y por el hate que le cae es un poco lo que decías de las él es el número uno en alimentación Carlos Ríos entonces es un poco lo que decías a nivel de fútbol que tienes toda esa presión mediática que cada cosa que haces cada mini fallo te cae todo el peso encima y él es una persona que no se calla o sea que imagínate que cada vez que tienes una presión mediática contestas pues acabas recibiendo mucho odio por parte de la prensa y por parte de una gran parte del público empatizando un poco por su día a día lo que vive porque es al final el 60% de los mensajes que le llegan son con una mala intención detrás o con una discrepancia con su idea y creo que tiene que ser muy difícil y lo lleva muy bien así que nos quedamos con respondiendo a Aitor con Carlos Ríos se ha tomado el al final sí pero tenéis otra oportunidad si quieres puedes hacer otra más picantona de las que te gustan a ti Aitor lo que tú quieras si se te ocurre una rápido puedes me imagino que no tomáis azúcar ¿no? con dátil con su fibra nunca 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 esa es la pregunta esa es la pregunta con Chupito nunca es verdad es la pregunta picante yo estoy respondiendo yo si como azúcar ahora mismo me pongo malito ya está hecha no pero sí que seguro que has comido algo voy a ponerte yo a ti voy a ponerte yo a ti porque no azúcar blanco nunca eso sí que no pero sí que he estado yo en un sitio no no pero en un sitio donde no encontraba la gran marca Better y estaba y que me apetecía algo dulce que te cagas me habéis dicho esto y he fallado he fallado pero claro también me motiva a seguir llevando a Better más lejos obviamente obviamente yo he tomado azúcar pero por ejemplo esto vas a tomar un acai bol y coño lleva azúcar porque al final la mezcla está hecha ¿sabes? Juan Carlos de verdad mil gracias eres una inspiración para nosotros eres motivación y ya no hablo solo de nosotros sino toda la gente que nos está viendo seguramente les has inspirado les has dado ganas de vivir de comerse la vida y me gustaría para despedirnos darle un mensaje a toda esta gente que nos está viendo y que quizás alguien está pasando por un momento muy complicado en su vida ¿qué le dirías? pues que no es nada excepcional que es parte de la vida que seguro que tiene la capacidad de adaptarse de superar ese problema y que sobre todo cuando lo supere se va a sentir más capaz más fuerte eso es lo que consiguen en los momentos malos o de dificultad o complicados Juan Carlos un placer con vosotros ha sido un placer enorme y aquí para lo que necesites a la próxima yo de hoy saco un aprendizaje muy grande muchas gracias venga gracias gracias pregá a la próxima a la próxima